Vamos a hacer un recorrido ahorita desde Colorado hasta lo que es la congregación de Barrillas en los 18 puntos que tenemos instalados desde Villallende, Coaxacoalco y hasta la congregación de Barrillas. Esto forma parte del operativo con año con motivo de Semana Santa y en la cual están participando alrededor de 900 elementos y dependencias federales, estatales y municipales. Va el operativo caminando, se lleva un rescate en lo que inició ya esta temporada de playa. Fue el sábado anterior a las 6 de la tarde de la altura de la independencia de dos personas que venían de fuera de la ciudad que desafortunadamente no hicieron caso de las recomendaciones de salirse ya de la playa porque las condiciones ya habían cambiado a norte bastante fuerte con una marejada bastante violenta. Afortunadamente el rescate lo logra hacer en eventos de presión civil y la armada. La recomendación importante porque a partir de hoy en la tarde y en la noche empiezan a cambiar las condiciones climatológicas derivado del frente frío número 50 y más de 70 kilómetros. Esto se va a estar sintiendo bastante fuerte mañana, sobre todo viernes, por lo cual es seguro que probablemente derivado de esas condiciones tengamos que cambiar las banderas a bandera roja. ¡Gracias!